Con la puesta en marcha del Plan Integral para Manejo de Sargazo desde inicios del presente año, el Gobierno de Solidaridad, a través de la Zona Federal Marítima Terrestre, continúa con sus labores de atención oportuna al recale de la macroalga, lo cual se ha traducido en la recolección de 8.901.42 toneladas de enero a la fecha. Con una extensión de trabajo de 6 kilómetros de línea costera, el personal de esta dependencia realiza labores constantes desde Playa Caribe hasta la calle 16 de la avenida Constituyentes hasta la calle 40 y en los balnearios certificados Blue Flag, Playa 88, Punta Esmeralda y Xcalacoco, zonas en donde solo durante junio se han retirado 922.43 toneladas. Los trabajos en costa se realizan con 120 trabajadores que retiran el sargazo de forma manual y con maquinaria ligera, respetando siempre los lineamientos, con el fin de salvaguardar la integridad de las playas municipales.